Mami, haz una foto de estos A ver, ¿cómo dice? ¿Escrito por quién? Lidia, mi hermano Ah, a ver ¿Hola Tomás? Sí, tengo una casita que es así Y así Que por la chile Aleluya, sí, y así ¿Puedo? 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 ¿Mami? ¿Sof? ¿Y dos, y tres? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Sara? ¿Qué tiene el espina? ¿Sara? ¿Qué tiene el tomate? ¡Bonito! ¿Qué tiene el espina? ¿Será que tiene la racheta? ¿Será que tiene la sopa de hueve? ¿Será que tiene harina? ¿Será que tiene manda y mía? ¿Será que tiene morrón? ¿Será que tiene morrón? Mami, quiero el show. Quiero el show. Mami, mami. No, está bien. ¡Ah! A ver, ¿qué tenés, Liam? Mostrame, ahora sí. Mami. ¿Qué? ¿Dónde estás, mami? ¿Dónde estás? José. ¿Qué? ¿Mí? No, es José en el pesebre. José y María. ¿María? ¿A ver cómo bailan? Besito. Besito. Ah. Y...